Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo exclusivo de Baldur's Gate 3 para YouTube. Hoy os traigo esto que estáis viendo en pantalla, que es cómo llevar a todo tu equipo contigo, a todos los del campamento. Ya sabéis que en el juego solo se puede hasta 4 personajes a la vez. Podéis ir con vuestro personaje principal, que en mi caso es este gran y sexy hombre, José Luis, que por cierto podéis seguir sus aventuras en Twitch, dejo el link en la descripción, y otros 3 más, que podéis ir intercambiando durante la aventura, según las circunstancias y según vuestros gustos. Pero en este mod se pueden jugar con todos. Se puede jugar con 4, con 6, con 8, hasta 12, que son el máximo de personajes que estarán en tu campamento. Y te seguirán allá donde vayas, en la aventura, en las batallas y sobre todo en las conversaciones y en los diálogos. No te perderás nada, que eso es lo guapo de este mod. Vale, tenéis que entrar en esta página, que es nexusmods.com. Yo os dejaré en la descripción todos los links por orden, además todo ordenadito, todo perfecto, y va a ser muy fácil. En esta página podéis encontrar mods para cualquier, casi cualquier juego de PC. Y entre ellos, aquí de los primeritos está Baldur's Gate 3. Aquí vemos un montón de mods. Vale, este es el que nos interesa, Party Limit Begun. Te dejo el link también en la descripción. Y para instalar este y cualquier otro mod, os recomiendo este programa, que también os lo dejaré en la descripción, que se llama Baldur's Gate 3 Mod Manager. Entréis aquí, en Lattest Release, en Windows, y aquí, donde lo podéis descargar, bajáis un poquito y aquí está. Punto zip. Vale, se descargará. Vais a vuestro PC, lo abrís. Esto lo extraís todo en una carpeta. Voy a hacer todos los pasos, ¿vale? Para que ningún despistado se deje nada. Vale, y aquí está. Punto exe, lo instaláis. Una vez lo instaléis, esto lo borráis, porque se instalará en vuestro directorio, en C. Y este es el programa. ¿Vale? Como veis, yo tengo estos mods. Ya explicaré en futuros tutoriales, muy pronto los veréis, para qué son los demás, que son muy guapos. Vale, ya tenéis el programa para instalar este y cualquier otro mod, ¿vale? Que ya os diré cómo. Solo os falta una cosita más, y es instalar esto. También os dejaré el link. Script Extender Launcher. Esto es importante también. ¿Vale? Le dais aquí, Download Extender from here. Se os descargará. Vais a escritorio, lo abrís, y os saldrá este archivo. Y lo tendréis que meter en esta carpeta. La ruta es Disco C, Archivos de Programa 86, Steam, Steam Apps, Common, Baldur Gate 3, Beam. ¿Vale? Pues aquí simplemente, eso, lo cogéis, pum, y lo arrastráis aquí. Y se sustituirá por este de aquí. Esto es para quienes tenemos el juego original, porque tú a lo mejor dices, yo es que lo tengo descargado de un tal El Amigos. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está la ruta? Bueno, primero te recomiendo tener este juego original, si puedes, porque lo actualizan constantemente, y además para los mods es importante que esté actualizado. Pero si no, pues buscas la ruta tan sencillo como buscar la carpeta de Baldur's Gate 3, que es esta, con estas carpetas. Y aquí sería la carpeta de Bean. Y aquí metes el archivo de Write y se sustituye. Y ya estaría. Ahora, una vez tienes esto, volvemos aquí a Party Limit Becon, y vamos a descargar esto en Files. Te vas al último que haya, según cuando estés viendo este vídeo, la última versión, y Manual Download. ¿Vale? Aquí te dirá, necesitarás esto, que ya está instalado, y esto, que también está instalado. Así que lo podemos descargar perfectamente. Le damos a Slow Download, a no ser que queráis pagar esto. Se descargará en cinco segunditos. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Volvemos otra vez al escritorio, y abrimos esto, y aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el programa, y lo arrastramos aquí. Yo ya lo tengo, y esto, al arrastrarlo, quedaría aquí, en este lado. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo a este lado. ¿Por qué? Porque en este lado de aquí estarán los mods que no vamos a utilizar, que no se van a iniciar con el juego, y a la izquierda están los mods que se iniciarán con el juego. Tenemos que arrastrarlo aquí, y muy importante, con este programa, esto solo tenéis que hacerlo una vez, ¿vale? Que no lo he dicho antes. Settings, Preferencias, y aquí, importante, esta tiene que ser la ruta de la carpeta Data. ¿Vale? En mi caso es Program Files 86, Steam, Stream Apps, Common, Baldur's Gate 3, y Data. Aquí, donde tengáis la carpeta Data, tiene que estar esta ruta. Y aquí, en la segunda opción, tenéis que tener el .exe del juego. En mi caso, C86, Stream, Stream Apps, Common, Baldur's Gate, y VG3, DirectX11, .exe. Este es el archivo que yo abro cuando voy a jugar. ¿Vale? Aquí la carpeta Data, y aquí el .exe, y ya está. Esto lo hacéis una vez, nada más que os descarguéis el Mod Manager, y ya está. Y cerráis, o guardáis aquí, mejor dicho, aquí a la izquierda, cerráis, y vale, y una vez tengáis esto aquí, le podéis dar a Refresh para que actualice, y muy importante, darle aquí a Save, Salvar, y ya estaría guardado, y en teoría os tendría que ir ya perfecto. Y así de sencillo es. Una vez volváis al juego, ya vuestros compañeros nos pondrán límites, ya nos dirán que tiene que salir alguien del grupo para que entre él, sino que se irán uniendo, pues todos los que queráis. Y podréis disfrutar de la aventura, pues con toda la tropa, como estáis viendo aquí. También recomiendo yo personalmente usar esto cuando ya has jugado anteriormente al juego, ¿vale? No en la primera run. ¿Por qué? Porque se pierde esa magia también de elegir a los personajes adecuados. El juego así es mucho más fácil, porque tienes a todos para batallar, no son cuatro personajes, o sea, el juego puede ser muy fácil. Eso sí, si has jugado más veces y quieres jugar sin perderte nada del diálogo, nada de ningún personaje, pues la vas a disfrutar mucho y va a ser una pasada. Cualquier cosa me la dejáis en comentarios, cualquier cosa que nos cuadre, cualquier pregunta, cualquier duda. Y el próximo vídeo hablaré, pues no sé si notáis, corazón sombrío con un look diferente, la Excel también, Gale tiene la coletita recogida, ¿qué más hay por aquí? Astarion, mira qué pelazo se ha dejado. Cómo cambiar el look de los personajes, de cualquier personaje, y no sólo el peinado, sino su apariencia física, cualquier rasgo físico, otro mod, os diré en ese tutorial cómo descargarlo también porque es diferente y cómo usarlo. Y ya sabéis que podéis seguirme en las redes y en Twitch para ver en directo las aventuras de este gran hombre, de José Luis. Yo es que no me lo perdería, mira José Luis, toca un poquito el tambor para esta gente. Él, si pudiera, os seguiría vosotros.